Hola, ¿cómo estás? Ahora vamos a modelar un racimo de uvas. Para modelar el racimo, no es necesario hacer todas las uvas una por una. Sí, solo una capa que va sobre un corazón de masa. Modelamos una lágrima, como ya en varias oportunidades hicimos, una pelotita y afinamos. Y después hacemos un rollo con el mismo color de masa. Y vamos marcando, dividiendo en diferentes tamaños, lo que va a ser cada una de las frutas. Cortamos y vamos haciendo varias pelotitas. Siempre tengan en cuenta que esto de hacer en serie nos ahorra un poco de tiempo. Vamos a poner cola vinílica en toda la superficie del corazón, esta base. Que nos conviene que esté un poco seca, así es más fácil hacer presión. Y vamos a empezar por las más grandes. Una al lado de otra. Y así armamos nuestro racimo de uvas. Vamos a hacer más. Cuando ustedes hacen estas pelotitas pequeñas, que estén frescas, para poder adherir al corazón, que como les dije, es mejor que esté seco. Así, vamos completando todo el racimo. Y una vez que terminamos, podemos hacer frutas más pequeñas, para unir el espacio que queda... Uy, ahí está. Que queda entre una y otra fruta de las grandes. Cuando terminamos todo esto, podemos estirar masa en color verde, con cortantes de hoja. Pueden ser de hiedra, no necesariamente debe ser parra. Marcamos. Podemos agregar. Y también, con otro pedacito de masa, vamos a hacer un rollito fino. Más fina en un extremo. Y con una herramienta. Puede ser un brochet también. Le damos forma. Sacamos. Y también agregamos por debajo al modelado. Termino el racimo. Y se los muestro. Acá les presento el racimo terminado. Con el zarcillo, la hoja y... Otra recomendación, siempre reserven la masa del mismo color que hicieron el racimo de uvas. Porque cuando cada una de las pelotitas se encoge, quedan espacios, a veces, muy grandes. Entonces, pasado un día o dos, pueden volver a rellenar con algunas frutas. Los colores, ustedes pueden variar. Verdes, morados, violetas, como quieran. Usted esto da parte de la creatividad de cada uno. Espero que les guste. Y espero también recibir sus comentarios. Hasta la próxima. Hasta la próxima.